Puedo yo mirar por mi ventana Aquí donde están mis montañas Tengo miedo de salir Tengo miedo de existir afuera Caminando entre la gente Se revuelve todo en mi cabeza Quiero salir de este laberinto Que engaña todas mis salidas No le digas a Dios que grande es Tu problema que no puedes resolver Dile a tu problema que grande es Que te ayuda a todo cumplir Lloras, ríes y olvidas Oh 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 Llorar por una herida, causa que ya no quiera salida Llorar por una persona, que te lastima no vale la pena Todo mal se ve más grande, en medio de una tormenta El mundo siempre es oscuro, antes de que el sol aparezca No le digas a Dios que grande es, tu problema que no puedes resolver Dile a tu problema que grande es, que te ayuda a todo comprender Lloras, ríes y olvidas ¡Oh! 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 No le digas a Dios que grande es, tu problema que no puedes resolver Dile a tu problema que no puede resonar Dile a tu problema que grande es él Que te ayuda a todo confundir Lloras, ríes y olvidas Lloras, ríes y olvidas